Programa Pro Joven, había algunas dudas, algunas inquietudes que nosotros habíamos recibido como consultas en nuestro teléfono, el 1541-4112, y fuimos a la oficina de la Secretaría de Salud a hablar con Graciela Gomeñuca de este programa. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Bueno, lo vamos a ver en esta nota. No es así, tal es así que se renovó el convenio, porque como es una asociación sin fines de lucro, se renovó el convenio y se elevó al Consejo Deliberante, y la semana pasada fue aprobado, no fue acompañado con la minoría, supongo que han argumentado algunas razones que realmente no las entiendo, pero bueno, está bien, de todos modos nosotros sí tenemos una decisión fuerte de invertir en salud, en promoción y prevención, así que ya el convenio está en marcha. ¿Con eso garantizado por lo menos durante 2016? Y el convenio es por seis meses, así que dura hasta junio, pero la política de Estado, mientras esto sirva, obviamente, si nosotros en la evaluación del trabajo viéramos que esto no fue adecuado, lo repensaríamos, pero en la medida del año pasado se hicieron talleres en todos los cursos de las dos escuelas públicas, así que se trabaja en ese sentido y haya una respuesta hacia la gente, lo vamos a seguir sosteniendo. ¿Qué argumento tiene usted para este tipo de rumores? ¿En algún momento hubo alguna complicación o algo con la gente del equipo? No, no sé, de pronto por ahí sí es cierto de que tuvieron que repensar algunas cuestiones, porque a nivel general, ellos trabajan en distintos lugares y bueno, hubo como una dificultad con algunos pagos y demás que eso, y además la inflación me parece que es como que los ha superado también, ¿no? Entonces ahora el nuevo convenio ya se hizo un ajuste también de dinero y probablemente ellos sí habían disminuido algunos profesionales, pero tengo entendido que ahora se vuelve a repensar en el equipo como estaba. Y nosotros en la medida que podamos vamos a seguir trabajando en ese sentido y apoyando porque sabemos que no alcanza con esto, que el consumo es algo mucho más profundo y más intenso y que tiene unas problemáticas de fondo por ahí que escapa, que tendría que ser un trabajo no solo de salud, sino socioeconómico, cultural y demás, aparte sabemos que es un problema mundial, además, no es un problema de la falda, pero de todos modos sí es nuestra obligación promover y promover es dar el conocimiento al joven para que sepa qué significa entrar en una situación de consumo. Doctora, ¿sigue funcionando en el mismo lugar? En el mismo lugar, sí, sí. ¿Los horarios me puede recordar? A partir de los martes y los jueves, ahora en enero no, pero a partir de febrero, los martes y los jueves de 16 a 18 más o menos, cuando hay cambio de horario se pone en la puerta. Bueno, un servicio gratuito, lo reconozcan a la gente, ¿no? Es un servicio gratuito en lo que se refiere a la promoción. Es un servicio que a las personas que pueden pagar algo mínimo, se les cobra para generar esto de depósito en esto, me responsabilizo de esto. Y por supuesto, mucha gente que nosotros nos han dicho no tenemos recursos como para pagar esto, ellos lo atienden sin ningún problema. Y de ahí, si hay necesidad de derivar al hospital, tenemos un psiquiatra que viene semanalmente, o sea que ya el circuito estaría como más respaldado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!